Música Buenos días ¿Qué tal? Aquí, durmiendo un poco Ahora estarás levantado, hombre Hace poco No lo digas, tú digas A las 7 de la mañana y estaba haciendo giras Si está la familia, atores, el cago 10 ¿Daste cuenta? Si estás atores, ¿no? Jairita Alta Estaba antes poniendo el culo a Manolín ¿De quién hiela perra aquella? Hiela de Pepe ¿Qué Pepe? Camiseta Oye, oye, no ¿Cuánto hace que fuimos a Peña Mayor los tres? ¿Ya tres años? Cinco, cinco años ¿Cuándo estuviste tú? Me cago en la mustia Ven para acá, vamos luego desde la acera Al sacar una visa para allá Pues ya verás el cambio que pegaste, ¿no? Ya verás el cambio que pegaste Sí, sí La chelera tengo la misma, ya verás Sí Pone la misma Ya está perruca cor Bueno, no voy a grabar mucho la obra porque se lo ve el alcalde, me cago en Dios ¿Oíste? ¿Oíste? Sí, lo veo Son unos paisajes guapísimos estos Ahí detrás, ¿y dónde está la cuadra donde estuvieron dormiendo aquella noche? ¿Sí? Sí, sí, sí Y luego ya todo por detrás, todo el cordal que subían por allí, tres picos, todas aquellas baguades y a Peña Mayor Eso todo andando ¿Ves la antena aquella que hay a esa zona de ahí? No sé si te fijarás, aquí al principio hay una antena Sí Bueno, debajo de esa antena, hacia abajo está el pozo Mismamente debajo de la antena para acá Está Funer O sea que yo para otra parte de Peña Mayor No, 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 para esta baguada de acá Ah Para esto de acá Pero si ellos andaban por aquí, por los fogados Sí, sí, sí Bueno, Peña Mayor y a la sierra andaban o todo Pero yo te digo, donde está Funer es Lo que es el... Funer es está en este lado de acá de la Peña Para la lado de allá ya es... Breza y todo eso Y para el otro lado, para ahí a la izquierda, de esa ventana está Nava Oye, venga, no podemos perder tiempo ¿Qué haces, Nazco? Hombre, tengo para seis horas de grabación No, hombre, si ves que no te da tiempo a todo, hay más días, ¿no? No, pero seis horas, me cago en diez Ah, que tienes para grabar ahí seis horas Claro, pero yo creo que... Iba a traerlo igual, ¿eh? Dije, voy a llevar el cargador, pero seis horas y mucha grabación No, pero no para... Porque si no, eso, grabamos otro día, si vemos que tal, hombre ¿Eh? Ya Tú mira a ver lo que quieres hacer Mira, de la que vamos para arriba podemos subir un momento Y en el inicio paramos ahí un cuarto de hora Podemos perder media hora porque nos coge del paso prácticamente Sí, sí, sí Y luego ya tiramos para allá ¿Vale? Sí, sí Y luego la explicación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!